Siento vergüenza ajena que una agrupación supuestamente grande, como se le cataloga, pero quiero que ustedes públicos, amigos, sepan la verdad. O sea, ¿cómo, hasta dónde, hasta qué nivel se llega por la ambición? ¿No? Por la ambición de de repente mantenerse, seguir cobrando mucho dinero y de repente el dinero que te dé poder para hacer lo que se te da la gana. Ese es el término. Lo que acaba de suceder es muy lamentable y muy vergonzoso con la señorita Abriela Cirilo y con los señores de Corazón Serrano que nuevamente nos vuelven a atacar de la misma forma. Bueno, la señorita Abriela Cirilo, como usted es público, ha visto, ha grabado, inclusive ayer ella ha ido a grabar para el reventón de la Chola Chabuca, que supuestamente sale el día sábado. Hoy día fue invitada para esta transmisión y resulta que dijo que estaba un poco mal de salud y lo cual hemos descubierto que no ha sido verdad. más bien hace exactamente 20 minutos acaba de confirmarnos que ya no va a estar en la orquesta y que se va a la fila de Corazón Serrano. Imagínense, público querido, ¿no? Saquen sus propias conclusiones. ¿Hasta dónde se puede llegar? Ahorita les voy a mostrar. Hace exactamente... Acá está, lo voy a mostrar. Hace exactamente 5 minutos o 10 minutos me acaba de devolver el dinero. No sé si las cámaras... Nosotros le habíamos pagado su mes que le correspondía de 11 mil soles, que es lo que ella estaba supuestamente iba a ganar por el mes o por su mensualidad. Ahí está. Me acaba de devolver hace exactamente 5 o 10 minutos para que ustedes sepan... Ustedes sepan... Para que usted, público, sepa y saque sus conclusiones... Que no se dejen engañar por estos señores. Han hecho todo lo imposible. ¿Qué habrán hecho, pues, no? ¿De qué forma para hacer esta maldad a una orquesta que de repente, con mucho sacrificio, estamos llegando a donde hemos logrado muchas cosas, ¿no? Muchas satisfacciones, pero con esfuerzo, con mucho trabajo. Lamentablemente, tengo que decirlo y que el público sepa el tipo de trabajo que ellos... y no solamente, no solamente con esto de los cantantes, también tiene muchos problemas con el tema de la música, también. De forma abusiva, coge los temas de una u otra agrupación que de repente está iniciando, ¿no? Y eso está mal, siempre lo he dicho. Desde lo que pasó con... Nuestra cantante Milagrio, también lo dije. De que los señores tienen una forma mala de trabajar, ¿no? Gracias. Gracias.